por eso yo le digo a Chela que cuando la namora principio va a tener su voz fácil porque como ahora innova yo por lo menos la innovación mía fue que le pedí un poquito más de aceleramiento por el modo de tocar mío porque yo no podía tomar la namora lenta rápido por el modo de tocar mío porque entonces yo lo que digo es la maquina o sea el fantasma se puede tomar porque aquí se podía hacer dos concursos concursos de las tamboras veteranas y concursos de las tamboras jóvenes pero es que las tamboras veteranas no existen la única tambora que existe de las más veteranas es la mía y eso ya va y hace tocan mis nietos tocan mis hijos porque ya va y murió porque Hernández murió ya no toda esa gente ha muerto la cala sonora de la casa toda esa gente ya no es simple entonces yo lo que creo es que las tamboras se tocaban sin pibes y nada pero el avance no tiene que aguantar no se puede aguantar las cosas vienen que para adelante lo único que yo le digo es que la gente la guayerna o sea para adelante se puede tocar a la modalidad que sea pero que sea guayerna o que sea para adelante que no se salga de los parámetros de ese ritmo y puede meterse sonoridad no se puede meter con un caminete porque nadie puede aguantar el avance las cosas van avanzando cuando yo principié a tocar las tamboras las tamboras eran lenta entonces uno les pudo no van no van no van no van me metía un salto las cosas estaban más aceleradas entonces yo lo que creo es que con el avance nadie la era de estas tamboras no lo mata nadie eso va a pasar y yo lo que creo es que si se puede si se puede coger las tamboras después que toquen el ritmo pueden tocar con el instrumento un aplauso y sobre sus partes yo le invito otro de los grandes músicos bacanas no se oye se oye en años pasados fui consultado por unos productores de la edición de Argentina interesados en un programa cultural sobre pescaína sugerí los nombres de personas con méritos ancestrales para cantina fue impresionante la capacidad industriónica en el uso de los pavos baquetas en golpear la tambora por parte del pecaitero pero del valle portugarte veo inseparable parte de los lindis por 935 años tiempo mayor que segurarán las uniones del norte del valle Oliver y Jardim que están ahora Álvaro Pongero en un de Capurín Dick Martin y ya me dice No obstante, el día de la muestra musical en los presentes llegó la razonable duda por la cual se abstuvieron de tomar dictámenes sobre quién es mejor del mundo, especialmente si el logro magistrado del pre-Felicidador Tebeo se reviste de audicidad, sí, sólo sí, cuando se traslata consentidamente con los dulces y guapallosos sonidos arrancados a una normal goleya de vidrio, convertida en pauta, clarinete o buey en favor por la nitrosidad sin par de los vidrios, adquirida esta desde el momento de su niñez cuando caminaba con pasos ligeros y arregañamiento por las distintas calles del barrio va a ser los mandados a Vicente Noriega, Hernández, o de Víctor Manuel Delgado López, sus padres. Entra, carica de mineta, le dice yo, mi mitia, te veo, después de culminar con admirar el místico solo con la boleya de vidrio. Puntualizo que en este bien estimado y reconocido par de bacanes, Amario, todo es música desde la perspectiva de las frases, a ser grosero, cosco, mostrarse sábio, o ser proclive a la tendencia, a la viña. Por lo menos no se han inclinado en los últimos años hacia la zapoca. Y perdón, el lector, la inapropiada inspiración de bacanes, pero es un heredito y la verdad decidirse a interminuar a este par de carmenos que nunca han dado asomos de ser barro o jojo. Quiero hacer una advertencia a tu necesidad sentenciado. Yo no soy culturólogo, soy investigador, soy culturólogo. Y hago la advertencia porque afortunadamente tengo diferencias frente a lo que se está analizando. Yo hace rato vengo estudiando varios fenómenos en el Caribe y para ello me he ido apoyando en la historia, en el folclor, en la etnología y en la lingüística. Y a partir de esas pruebas he encontrado como siquiera. Son opiniones personales que tengo desde mi ángulo como investigador sociocultural y no como hacedor de música. Yo he encontrado que en el triángulo que se forma entre Cartagena, el César y el Magdalena Medio, conocida como la ruta de los bailes cantados, se han identificado alrededor de 30 géneros de los bailes cantados. Y apoyándome en los estudios lingüísticos me dicen que la palabra huacherna proviene de huache, proviene de albano. O sea, la palabra no viene, no se deriva de nuestros africanos, ni tampoco se deriva de los africanos. Es una palabra que se ha generado en el ámbito urbano. Estercita Forero, y en el bar de abajo, donde compartí muchas veces, compartí con ella muchas veces sobre esto. Estercita Forero se refiere que ella cuando organizó la famosa huacherna, lo que recordaba era el verroche, el relato que acababa por las noches algunas personas. O sea, yo entiendo que Chela viene haciendo unas interpretaciones de la huacheta como un género de baile cantado. Yo discrepo por las razones que he dado al respecto. Sobre el caso de la tambora nuestra, yo encuentro que ella sí hizo parte de los géneros de baile cantado, pero ella quedó aislada porque los baile cantados se armaron fundamentalmente, se armaron fundamentalmente en la parte rural, y la tambora nuestra se desarrolló en un contexto urbano. Por haberse desarrollado en un contexto urbano, la flauta de millo o la génera desapareció, porque era un contexto netamente urbano. Por eso aquí hay un esfuerzo del tamborero, por adornarse y por subsidiar la ausencia de esos instrumentos que en algún momento se perdieron. ¿Ven? Yo creo que lo que se está haciendo es muy interesante, pero de pronto nos va a hacer devolver un poco más. O sea, la bachora nuestra, que siempre se ha dicho la bachora, y nunca la hemos asimilado, como género cantado, yo encuentro en la tambora nuestra, que el tambor con hijo es un tambor, como el tambor de doble parche es un tambor andá. Y el sistema de amar, el sistema de cuña que tienen los tambores, evidencia que eso es parte del arsenal de instrumentos que trajeron los pantú. O sea, Santa Marta no escapó a la presencia de ellos, y por ello el tambor, la tambor nuestra, tuvo una dinámica propia que quedó como un satélite, quedó aislado dentro de los famosos géneros que va a ir cantando. Esta es mi opinión, no soy autoridad, porque no vengo trabajando en eso, vengo trabajando en otros temas, pero creo que es una opinión que puede poner en la sociedad. Gracias. La última pregunta. Como gente que oigo hoy en el tiempo, casi siempre desde la Comisión de la Fundación de la Universidad Magdalena, hechos que vivimos en la zona de la Universidad Magdalena, en la zona de la Universidad Magdalena, se han hablado de otros temas que mencionan, hechos folclóricos, y hablamos mucho sobre el hecho folclórico, y como si yo quisiera, lo que vamos a los parches dentro de la Universidad Magdalena, esto que veo ahora, es como prevalece en este momento la noche. ¿Por qué no sea la vida de nosotros del interior, pero es que en estos foros siempre es sobre quién tiene el origen, quién tiene la verdad, sobre usted y quién la tiene? Ese día uno le queda como un vacío, cuando viene ese hombre, vamos a encontrar ese hecho folclórico a lo que usted se refiere. ¿Qué prevalece hoy en día con ese hecho folclórico? ¿Y qué ha pasado con esa idiosincrasia, esa parte de la confianza de su aire, de su aire y de todas sus características? Porque si bien de pronto nos entendió si a nosotros nos llega la cuacherna o la cuacherna de San Francisco Moreno, cuando llegamos aquí nos llama la atención cuatro conceptos, que se llama, cantamos, cuacherna y últimamente vitalidad. Entonces, ¿cómo se cojo eso y esa opción de la edad musical? ¿Cómo fue los amantes que ha bloqueado? ¿Qué se ha hecho para esa población de ese hecho folclórico? Cuando usted fue muy infante para decir que era un hecho folclórico, que se hiciera un pueblo observar este término de hecho folclórico. Gracias. La compañera Mariela se trataba de escuchar y profesora en los del Valle, que más agradecimos del popular. Conpañero Camplónica, te veo. Y vinieron con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional para tomar apuntes sobre este proceso. Quiero, de pronto, con respecto a lo que dijo Cocho antes de que nos vende respuestas, que uno siempre se remonta a la fuente de información más cercana. No es que nosotros solamente que hayamos enfrentado a Tebeo y a Benjamín, quien nosotros en los dos años anteriores que he estado también liderando este proceso, le hemos hecho en los colores. Pero consideramos que si tenemos una fuente de información primaria, que es la primera a la que se debe evaluar o investigar por qué es la que está viva, lógicamente ese va a ser nuestro primer referente. Igual pasa por los estudiantes que vinieron ahora de allá, me imagino que el primer referente que tuvieron fue Cocho y Marializa, porque ellos, Cocho viene de la generación y Mariko, que ha sido compañera de nosotros cuando nosotros estábamos en la Universidad de Montalegro y nosotros también en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Entonces, uno tiene referentes. No nos hemos quedado solamente con la primera información, porque yo también tengo hipótesis, ¿cierto? Y como lo dijo ella, esto no es para decir yo tengo la verdad, la tiene él o la tenemos varios compañeros. Solo he ido a establecer hoy, como hemos hecho en los dos años anteriores, porque la parte académica para mí es muy importante la formación del Samaño en este aire, y me refiero a muchos, como se llama hoy, yo los catalogo igualmente o ayer, lo voy a entender. Es importante que el solo hecho de estar acá, el que cada uno de su aporte enriquece en el trabajo de cada uno de nosotros y, lógicamente, enriquece en la memoria del colectivo samario de que a pesar de que de pronto se desconozca por alguno, si estamos trabajando en pronto de nuestra identidad. Empiezo a abordar este trabajo con profesor Mauricio Patria. Yo traigo una carga de preconceptos, una carga de preconceptos, de preideas, algunas de las cuales, a raíz de la gente con la que hemos tenido conversando y hablando, se han ido modificando, cambiando. Lo que, de hecho, cada vez que hablamos con alguien, empiezo a evolucionar sobre lo que esa gente está diciendo, sobre lo que yo ya sabía, sobre lo que yo decía. Bien, en nuestra última entrevista con el señor Candelilla, a ver, el semestre pasado me tocó entregar un trabajo en Seminario de Investigación Social. En el trabajo, lo hice expresamente sobre la Guacherna, basado en dos cosas. En uno, mis conceptos, y en otro, lo que el profesor Patria ha venido trabajando. Se llama, en el tema de la Guacherna, un vehículo de identidad amarilla. ¡Gracias!